Muy bien. El día de ayer nos quedamos platicando de este problema, ¿verdad? Y me enfoqué mucho en que entendiéramos lo que estaba pasando ahí, ¿verdad? Cuando dicen si el material es no homogéneo, todo eso que está subrayado es importante, ¿verdad? Y eléctrico lineal y no homogéneo también es el conductor, ¿verdad? Entonces es interesante porque aparece ahí pues una expresión, va a aparecer una carga libre. Entonces nos están preguntando pues que encontremos una expresión para la densidad de carga libre. Y ese es lo bonito del problema. Entonces trabajémoslo a ver cómo nos va. Y vemos la solución. Pues si nos están viendo una densidad de carga libre, ¿dónde aparece la densidad de carga libre? Entonces por ahí pues tenemos que recordar el capítulo 10. ¿Dónde aparece la densidad de carga libre? Entonces ustedes se acuerdan, cuando uno estudia conceptualmente el capítulo 10, le dicen a uno, pues bueno, si existe una densidad de carga ligada y yo ya conozco la densidad de carga total, que es raw simplemente, ¿verdad? Entonces, permítanme que hay un mensaje importante, permítanme un momentito. Gracias. 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 Bueno, pues les decía que cuando uno está en el capítulo 10, y está viendo densidades de carga, entonces a uno le explican que si existe una densidad volumétrica ligada y connacemos la raw total pues debería existir una densidad de carga libre, una densidad de carga libre, y esta densidad de carga libre pues va a estar asociada con con un campo también, entonces a uno le le van dando esa idea, se la construyen a uno de modo pues de modo muy sencillo sumando que ro total es igual a ro ligada, verdad más esta densidad de carga libre y entonces uno pues expresa ro como la divergencia de E, verdad multiplicada por epsilon sub cero, luego aparece la densidad de carga ligada, verdad como la divergencia de la polarización menos la divergencia de P entonces pues uno termina despejando para la densidad de carga libre y entonces aparece lo que se llama por ahí pues es un campo usted despeja para densidad de carga libre y le aparece un factor común verdad, que es el NAVLA en la divergencia como tal la operación divergencia aparece como factor común y le queda la suma de la polarización más el más el E y entonces ahí donde uno pues llega a encontrar una definición para la densidad de carga libre que es la siguiente lo que es el desplazamiento eléctrico entonces la densidad de carga libre se define como la divergencia de D donde D ya sabemos que es el desplazamiento eléctrico el campo D entonces como les digo a veces el gran sacrificado es el capítulo es el capítulo 10 es el capítulo 10 y entonces por ahí nos quedan un montón de lagunas conceptuales y sobre todo como les decía ayer ya cuando nos tocan temas del capítulo 10 sentimos como un poquito de temblor de pierna porque nos sentimos inseguros cuando nos hablan de estas ideas y entonces por eso voy despacio con algunas de estas ideas porque me parece que tienen que quedar un poquito bien cimentadas y no temerles sino que simplemente recordarlas y y al ver todas estas cosas así que van saliendo en el camino pues es ahí donde uno va va diseñando recursos o diseñando complementos de las clases y ya se me están ocurriendo pues algunas ideas para el futuro ¿verdad? tal vez ya que el capítulo 10 no se da bien pues hacer como una especie de presentación o algo ¿verdad? complementaria que sirva para recordar alguna cápsula o algo ahorita que creo que me voy a me van a enseñar un practicante ¿verdad? para asistencia voy a aprovechar a este muchacho ¿verdad? para que me apoye en esas cosas en el diseño de algunas cosas y que le sirva como actividad de práctica profesional a él porque si me parece importante que este capítulo 10 pues de alguna u otra manera tener alguna especie de cosas importantes del capítulo 10 para los estudiantes de electricismo y netismo 2 ¿verdad? porque se ocupan cosas del del 10 en el capítulo 12 y entonces algunas cosas van quedando así como como lagunas ¿verdad? entonces estas ideas que les estoy transmitiendo se encuentran en el en la página 194 del campo D ¿verdad? yo trato de hacer un resumen como ejecutivo en 321 ¿verdad? sobre estas ideas últimamente así en pandemia ¿verdad? porque el tiempo es bien limitado ¿verdad? entonces por ahí chequen la página 194 que es cuando hacen esta definición ¿verdad? que más o menos como les dije se plantea la suma desde las densidades de carga ¿verdad? y luego pues se se despeja por la densidad de carga libre y aparece pues este campo D muy bien eso es para que tomen como referencia esa página del texto luego pues ya teniendo un norte de donde partir en este problema pues se parte de aquí esa es la ecuación la definición de densidad de carga libre tenemos que llegar a esto demostrar esto entonces tenemos que partir de de algún de algún lugar entonces partimos de esta ecuación luego pues hay que ver entonces quién es D bueno me dicen que el dieléctrico es es isotrópico es isotrópico lineal entonces como es isotrópico lineal usted se va ¿verdad? a la página 198 y entonces ahí están los dieléctricos lineales y entonces ahí está el campo D cómo se escribe el campo D para un dieléctrico isotrópico lineal yo lo voy a recordar acá lo voy a escribir pero les remito la página como para que lean un poquito ¿verdad? he tratado de transmitirles un poquito el contexto de estas ideas del capítulo 10 lo que necesito que se maneje y cuando actualice los videitos estos de las clases van a ir pueden buscar esas referencias escuchar las explicaciones que les voy dando de cómo sobre todo cuando planteé lo de la ley de Ohm hace días les dije que se hace un procedimiento similar en el capítulo 10 con la polarización y el campo eléctrico entonces está en esa página en la página de dieléctricos porque vimos conductores entonces en la parte de dieléctricos está esa parte se hace una expansión en series él no lo hace todo solamente comenta que hace una expansión en serie de Taylor luego se agrupan los del campo eléctrico explica la isotropía me parece que lo pueden dar una lectura así ¿verdad? para que se pongan más o menos al día entonces para un dieléctrico isotrópico lineal así se define el campo D miren entonces si me están pidiendo la densidad de carga libre entonces pues va hay que hay que encontrar ¿verdad? una una va a encontrar una expresión ¿verdad? de D usted entonces dice luego luego entonces escribimos que la densidad de carga libre va a ser igual a la divergencia y en lugar de D escribe Epsilon E Epsilon E ahora este Epsilon no me lo vaya a sacar del operador ¿por qué no lo puede sacar? a ver si se acuerdan de lo que discutimos ayer ¿por qué no lo puede sacar? porque otras veces sí se puede sacar otras veces se le dice como este es constante entonces sale del operador pero este no es constante porque le están diciendo que no es homogéneo ¿no? entonces acuérdese de eso no me lo puede sacar porque este Epsilon puede depender de la posición porque no es homogéneo ahí lo dicen no es homogéneo si fuera homogéneo sale el de divergencia ok y entonces si usted recuerda pues como también es conductor ¿verdad? dice que es isotrópico lineal tanto ¿verdad? en cuanto a sus propiedades eléctricas ¿verdad? como en cuanto a las conductoras entonces usted también dice bueno vamos a recordar como es un conductor entonces el campo eléctrico va a estar dado ¿verdad? por la ley de O J libre es igual a sigma por E va a estar relacionado así entonces usted puede despejar porque esto es una ¿verdad? usted puede hacer el despeje aunque depende de la posición usted puede hacer el despeje porque un parámetro ahí no es un vector usted puede despejar para E entonces despeja para E perdón y entonces esto es como una cantidad la función escalar o cantidad escalar usted la puede despejar y entonces le va a quedar que J libre entre la conductividad va a ser igual a el campo eléctrico entonces sustituye eso en la densidad de carga libre esto le va a quedar así divergencia de Epsilon J libre dividido por la conductividad entonces si se fija usted ya se va apareciendo lo que queremos llegar miren ya se va apareciendo muy bien ahora usted puede dígame disculpe este porque ahí se utiliza carga libre y J libre y no este la otra la ligada ¿por qué? bueno lo primero porque le están pidiendo que demuestre que existe una densidad volumétrica de carga libre y la ligada aparece con el proceso de polarización y no le han mencionado de la polarización si se fija solamente le han mencionado del de las cargas que están libres libres para moverse en el conductor entonces no le han mencionado P como no le han mencionado P entonces usted no puede incluir las ligadas es una buena pregunta la que acaba de hacer Giancarlo buena pregunta porque a veces confundimos como todo está en el capítulo 10 todo está mezcladito que la polarización que el desplazamiento eléctrico que de hecho están relacionados también todo ello pero no las ligadas están propiamente en el material y aparecen como parte del proceso de polarización y las libres pues son las que son libres de moverse bajo la influencia de estos campos entonces en este caso pues lo que nos están pidiendo es que demostremos que existe una densidad de carga libre porque de hecho dijimos ayer que si el material era homogéneo no existe esa carga libre ¿se acuerdan? ¿verdad? porque me quedaría esta derivada que estarían constantes entonces quedaría eso como una constante entonces más o menos por ahí va la idea ¿verdad? no le han mencionado nada de un proceso de polarización en el material ¿qué es el íntimo? listo entonces ahora tenemos esta expresión y esa expresión pues hay que hay que manipularla un poquito entonces por ahí pues hay algunas identidades útiles en el capítulo 1 en aquellas que dicen otras identidades vectoriales ya les voy a decir la página en la que está eso que eso es útil son útiles y se usan a lo largo del curso y las pone como como referencia después de que ve el sistema de coordenadas dice algunas relaciones vectoriales páginas 53 y 54 y ahí aparecen y ahí aparecen cosas interesantes algunas identidades sobre todo relacionadas con NABLA y las operaciones de divergencia rotacional y gradiente porque recuerden que NABLA es un operador con derivadas entonces se cumple muchas veces la regla del producto algo parecido a lo que es la regla del producto de derivadas depende del tipo de producto que tenga etcétera entonces se va a cumplir la regla del del producto muchas veces y depende del tipo de producto que tenga si es un escalar con un vector si son dos vectores etcétera entonces por ahí es bueno tener siempre estas identidades a mano entonces si recordamos del capítulo 1 aquí lo voy a hacer un poquito más grande si recordamos del capítulo 1 aparece esta esta asociada con la divergencia la divergencia de un escalar una función escalar multiplicada por un vector así y entonces eso se puede escribir como la regla del producto si usted se fija se copia el primero y se le aplica nabla perdón se copia el segundo y se le aplica nabla al primero más ¿verdad? se copia el primero pues y se le aplica nabla a la operación que está ahí ¿verdad? que en este caso es divergencia ¿verdad? aquí queda un punto aquí ¿verdad? a punto aquí queda eso entonces se parece mucho a lo que tenemos nosotros porque estas son funciones escalares entonces se puede tomar este cociente como si fuera una sola U y aquí está el vector A de la identidad entonces esto de acá es nuestro U y esto es nuestro A entonces uno puede usar esa esa integral les iba a decir esa identidad y la y lo hace entonces ¿qué le va a quedar? que la densidad de carga libre va a ser igual a quien? bueno se copia el vector o sea el vector es J J J libre ¿verdad? punto entonces le queda nabla ¿verdad? aplicado a la a la función escalar eso es epsilon dividido por sigma más epsilon dividido por sigma veces la divergencia de J entonces ya tenemos ahí la expresión ahora esto esto que está acá prácticamente es lo primero pero entonces hay que justificar cómo nos vamos a deshacer de esto esto no está sumando ahí entonces le damos las suposiciones que nos dan supóngase que las corrientes son libres aquí vuelven a decir libre mire Giancarlo le vuelven a insistir que son libres bueno entonces por ahí va a asociada la carga libre y además miren estacionarias entonces eso ya me indica que la divergencia va a ser cero ¿verdad? porque esas corrientes se mantienen constantes entonces ya hemos visto que la divergencia ¿verdad? va a ser igual a cero por la ecuación de continuidad ¿se acuerdan? y entonces aquí hacemos cero esto y usted dice bueno cero ¿por qué? estacionarias y lo vimos hace días cuando vimos la acción de continuidad lo voy a retroceder porque quiero que que ustedes vayan llevando sus notas y que ustedes vayan viendo que todo lo que hemos visto se está cumpliendo o lo aplicamos en los problemas ¿verdad? que nada está así como que sacado de la manga ahí ¿verdad? y raro a ver ¿dónde está eso? en el caso de las cargas libres aquí está la de continuidad ¿verdad? y entonces corrientes constantes o estacionarias o estacionarias ¿se acuerdan? entonces la diferencia va a ser cero todo va de la mano para que vean que lo hemos discutido porque no es que no lo hemos discutido ¿verdad? listo y entonces ahí está la demostración prácticamente ya nos quedó finalmente dice usted finalmente jrolibre va a ser igual a la jlibre punto ¿verdad? esta especie de gradiente ¿verdad? y ahí está lo hemos demostrado ¿estamos bien hasta ahí? ¿sí? ¿se entendió la demostración? ¿y de dónde partimos? ¿verdad? sobre todo porque eso es lo importante a veces uno dice bueno ¿y de dónde parto ahí? hay que partir de conceptos del capítulo 10 por eso es que fuimos despacio recordamos por qué usamos esta expresión porque es un dialéctrico isotrópico lineal por eso es que usamos esta de acá ¿verdad? ya lo remití a las páginas por si no se acuerdan pues retroalimentar esas ideas ok ya está demostrado ahora vamos a la otra parte dice demostrar que en la superficie de discontinuidad entre ambos materiales existirá una densidad superficial de carga dada por ok si estamos hablando de superficie de discontinuidad bueno ya estamos hablando pues que existirá una densidad de carga y va a estar dada por esa expresión J normal la densidad de carga superficial libre miren que aquí el mismo ya le separa miren a la conductividad la deja con sigma y a la densidad de carga superficial le pone el sigma CH ¿verdad? que es parecido al ROCH que utiliza nada más cuando está en cilíndricas ¿verdad? y y no confundirlo con el RO entonces solo cuando se necesita hay gente que lo usa siempre ROCH sigma pero a mí me parece que solo es cuando se necesita ok bueno entonces ¿cómo partimos de ahí? también también hay que partir ¿verdad? hay que partir de las conexiones de frontera de D entonces me parece que hay que recordar algo del 10 ya les remito aquí tengo el 10 a manos para decirles de dónde vamos a partir de qué idea por aquí lo tengo aquí está es la ecuación 1042 la ecuación 1042 página 195 de ahí vamos a partir las condiciones de frontera para D acuérdense ustedes que cuando se ven condiciones de frontera ¿por qué hablamos de condiciones de frontera o cuándo aparecen? las condiciones de frontera van a aparecer siempre que tengamos la divergencia de un campo o el rotacional de un campo porque están asociadas con esas operaciones bueno ese teorema de Helmond capítulo 9 creo que les compartí los videos que además me recordó lo de frontera en el campus entonces ahí está siempre que hay una divergencia va a estar asociada con las componentes normales y siempre que hay un rotacional va a estar asociada con las componentes tangenciales de un campo y entonces a cualquier campo que veamos de aquí en adelante desde que se ve el tema de frontera pues le vamos a sacar cómo se comporta ese campo en dos medios diferentes cuando hay una superficie de continuidad y cómo se comporta el campo en un medio uno en un medio dos desde aquí en adelante siempre lo vamos a estar ocupando entonces como estamos trabajando ahorita pues con 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 el campo de en este problema verdad entonces vamos a recordar las condiciones de frontera verdad de de y hay que tenerlas a mano siempre esas ideas entonces por ahí aparece la ecuación 1042 la ecuación 1042 vamos a llamarla sigma ch para no confundir con el sigma de la conductividad sigma ch libre lo que le pone sigma libre ch y eso es igual dice la ecuación a n punto d2 menos d1 d2 menos d1 y eso pues cuando usted aplique el producto punto eso es igual a d2 n menos d1 n así entonces vamos a usarla ya con el producto punto aplicado o sea d2 n menos d1 n así lo vamos a usar bueno entonces que sería d2 n y lo voy a hacer de un solo bueno con eso como se define d en función d2 n sería pues aquí sería la permitividad del medio 1 por el campo en el medio 1 el perdón ese sería el 1 ¿verdad? y el d2 sería pues la permitividad ¿verdad? por la permitidad 2 por la por el campo eléctrico 2 entonces tendríamos aquí algo como esto épsilon sub 0 perdón épsilon sub 0 no épsilon 2 por el campo 2 n menos el épsilon 1 por el campo aquí de hecho no es vector aquí es componente normal menos el campo e1 n e1 n y aquí pues ya uno dice entonces ¿qué es e2 que es e2 n? bueno e2 n sería por la ley de Ohm ¿verdad? eso está sencillo e2 n por la ley de Ohm pues igual ¿verdad? ustedes j2 n ¿verdad? entre sigma y e1 n pues j1 n entre sigma la sigma en ese medio entonces usted simplemente aquí sustituye épsilon dice usted j2 n entre sigma 2 que es el medio 2 menos épsilon 1 j1 n entre sigma 2 y como le dicen que son corrientes estacionarias no es sigma 1 a ver sigma 1 sería entonces sí ¿verdad? sí yo me confundo a veces con los numeritos gracias ahí entonces como le dicen que son corrientes estacionarias usted dice como son estacionarias hace el comentario como son corrientes estacionarias entonces usted ya sabe de lo que le acabo de mostrar hace ratito de la página que le mostré que ya la discutimos que j2 n es igual a j1 n son continuas ¿verdad? y se puede escribir como un solo jn son iguales entonces usted puede sacar factor común esto y le va a quedar así jn es igual a epsilon 2 sobre sigma 2 menos epsilon 1 sobre sigma 1 que es lo que le piden que demuestre ahí está ¿se ha entendido? ¿se ha seguido la idea? sí perfecto y ahí lo tenemos un problema que podría haber sido complicado ¿verdad? porque tal vez el capítulo 10 pues nos da un poquito de ahí de conflicto ¿verdad? entonces uno lo va desgranando de a poco y lo logra muy bien vamos otro pues con ideas similares vamos al 12-10 ahí está y vamos a ocupar dice la región entre los cilindros coaxiales de la figura 6-12 esos cilindros son los más famosos de este libro bueno se hace se usa los menciona bastante ¿verdad? los cilindros coaxiales entonces vamos a copiar esa figura creo que esta es la figura que hay que tenerla como uno guardada yo la tengo guardada y esa figura porque siempre se utiliza aquí los copio aquí están los cilindros coaxiales tengo siempre a mano porque hay varios problemas que mencionan esta simetría pues la región entre los cilindros coaxiales de la figura 6-12 que son esos cilindros se rellena con un material conductor IHL si se aplica una diferencia de potencial entre los cilindros encontrar la corriente entre los cilindros para una longitud L del sistema ok rellenemos estos conductores con un material IHL y lo rellenamos ok un material IHL y entonces se le aplica una diferencia de potencial dice entre los cilindros apliquemos aquí una diferencia de potencial ahí está y estos son IHL IHL aquí muy bien dice que se rellena con material IHL saltemos que es IHL es importante si se aplica una diferencia de potencial delta phi es un dato ¿verdad? entre los cilindros encontrar la corriente entre los cilindros ok encontrar la corriente para una longitud L encontrar la corriente entre los cilindros y dan para una longitud L del sistema bueno pues me parece que para este problema pues uno parte de si me está dando la diferencia de potencial y me dicen que es un conductor IHL pues yo podría partir de de la ley de Ohm al ser IHL ¿sigma sería constante o no? a ver contestemos la pregunta está buena esa pregunta a ver Mario pregunta si es IHL si sigma sería constante ¿qué le contestaríamos a Mario? entre todos contestémonos que sí porque el material es homogéneo ajá sí ¿verdad? porque cuando ya dicen IHL ya me dicen isotrópico homogéneo exactamente entonces cuando ya es homogéneo aquí sí Mario es constante ¿verdad? y aquí pongo a todos a que todos nos ayudemos ¿verdad? contestó Dennis por el chat también ¿verdad? para que veamos todos retroalimentando si todavía van quedando esas duditas pues nos vamos retroalimentando todo esto ¿de acuerdo? entonces sí ahora sí es IHL es homogéneo es constante ok entonces podemos aquí partir de la ley de Ohm me parece ¿verdad? podemos decir que la corriente o prácticamente la diferencia de potencial es igual a la resistencia eléctrica por la corriente parece que por ahí podríamos ir no están viendo la corriente entonces usted hace el despeje usted hace el despeje usted encuentra rápido la relación ¿verdad? diferencia de potencial que ya está como dato ¿verdad? entre la resistencia ok pero no conozco la resistencia entonces el problema se basa prácticamente en encontrar la resistencia para luego sustituir en la ecuación principal ya tenemos la ecuación principal aquí partimos entonces usted dice bueno me voy a encontrar R entonces encontremos R aquí un ladito siempre porque le haga falta pues siempre se va a poder encontrar de alguna manera encontrando R ¿de qué manera podíamos encontrar R con un sistema como este? entonces me parece a mí que se puede encontrar R en un sistema como S pues usando la relación RC recordemos que esto puede funcionar como capacitor y puede funcionar como 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 resistencia ¿verdad? ¿se acuerdan? entonces podríamos usar esa relación me parece la relación RC y ver y ver que que aparece ahí porque tenemos la conductividad porque es IHL y todo eso entonces RC era igual al épsilon entre la conductividad ¿se acuerdan que teníamos esa esa expresión entonces de ahí se puede despejar R ahora acuérdense del problema anterior fue importante entender algo ¿verdad? del problema anterior porque dicen porque ahí no me dicen que es dieléctrico ¿verdad? pero ¿verdad? a veces tanto los conductores ¿verdad? pueden tener tienen tienen bastante conductividad ¿verdad? en comparación con la resistividad perdón con la 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 permitividad entonces tiene tiene más propiedades de conductor que de dieléctrico entonces en el caso anterior era que tenía una conductividad pequeña en comparación con la de un metal dice ¿verdad? perdón sí así era por lo general dice su conductividad era pequeña en comparación con un metal o sea no no por ser dieléctrico es que no era conductor solo que su conductividad era pequeña entonces aquí viene siendo como lo contrario aquí es conductor ¿verdad? pero no quiere decir que no tenga cierta propiedad muy pequeñita muy ¿verdad? de permitividad porque también puede comportarse como un dieléctrico ¿verdad? entonces por ahí va la idea del problema ¿verdad? ¿cómo es que aparece esta expresión ahí? ¿verdad? el épsilon bueno entonces vamos a ver cómo cómo lidiamos con eso ¿verdad? usted dice bueno encontrando R yo puedo yo puedo despejar para para R dice usted y me quedaría esto así R es igual a Epsilon Sigma C Epsilon Sigma Sigma C muy bien entonces ¿qué faltaría? encontrar C entonces usted dice bueno me voy a me voy a encontrar C le dice encontrándose ¿cómo encuentra C? pues con la definición ¿verdad? dice usted bueno C es igual a carga dividido por diferencia de potencial ¿verdad? y la diferencia de potencial es integral de la placa positiva la placa negativa ¿verdad? de punto DDS ok dice usted bueno quiero encontrar la capacitancia ah pero no conozco no conozco E y yo sé pues que estas placas pueden estar cargadas porque yo ya sé que esto se puede comportar como capacitor o como resistencia eso lo aprendimos ¿verdad? entonces de hecho usted puede tener aquí más Q y menos Q ¿verdad? en el otro lado ¿usted se acuerda? cuando vimos el comportamiento del conductor o como resistencia o como capacitancia ok entonces hay que encontrar ese campo eléctrico ¿verdad? ese campo eléctrico entonces miren como va uno armando el rompecabezas esta parte parecía inofensivo el problema así como ok corriente ahora despejo ley de ohm listo pues no conozco resistencia pero conozco una relación resistencia capacitancia y yo tengo este sistema que está acá y entonces ya despeje por la resistencia pero no conozco capacitancia y entonces ahora me voy a encontrar el E para poder encontrar la capacitancia ahora se va armando el rompecabezas entonces un problema bien conceptual es usted encontrando encontrando E ok pero como esto es un conductor ¿verdad? que podría tener propiedades también dieléctricas bien pequeñas ¿verdad? entonces uno podría encontrar que irse por la ley de Gauss para el desplazamiento eléctrico ¿verdad? y hacer que aparezca el E entonces usted dice la integral de superficie de D punto de DA que esto también está en el capítulo 10 la ley de Gauss ¿verdad? para el desplazamiento eléctrico entonces que la la integral de superficie cerrada de D punto de DA es igual a la carga libre encerrada entonces usted dice bueno pero yo aquí tengo pues que como puedes asumir que tiene propiedades eléctricas aunque sean pequeñas ¿verdad? este Epsilon E dice usted lo que vimos dieléctrico isotrópico homogéneo lineal ¿verdad? esto sería entonces prácticamente constante ¿verdad? porque GHL el material entonces punto de DA dice usted y la carga pues sería la carga que puede estar encerrada ¿verdad? en esa superficie gaussian si usted se acuerda 321 para simetría cilíndrica para simetría cilíndrica ¿verdad? usted tenía usted tenía esta expresión vamos a recordarla voy a poner aquí un ladito a ver si no estoy agarrando espacio aquí para simetría cilíndrica ¿usted se acuerda? ley de Gauss de 321 pues esto es que E tiene la forma U sobre 2 pi epsilon sub 0 ro en dirección de ro y ya sabemos que este campo pues porque es un cilindro ¿verdad? infinitamente largo y nos están pidiendo la el campo para una longitud L ¿verdad? del cilindro pero realmente es un cilindro muy largo entonces sabemos que tiene simetría ¿verdad? que respeta Gauss entonces este sería el campo eléctrico ¿verdad? solo que no iría el épsilon sub 0 porque no estamos trabajando en el vacío sino que está relleno de un material ¿verdad? entonces ese sería el campo eléctrico ¿verdad? usted lo puede hacer si quiere por el camino de Gauss ¿verdad? usa la superficie aquí Gaussiana cilíndrica ¿verdad? y lo logra pero como se lo piden para un trozo de longitud L ¿verdad? entonces ahí aparece una longitud ¿se acuerdan? aparece una longitud entonces usted debe de a la hora de de trabajarlo pues con una longitud L del sistema muy bien ahí está porque lo dicen para una longitud L no para todo el campo completo y con eso usted que en Gauss quedaba una longitud que después se cancelaba con la carga encerrada cuando teníamos la densidad de carga por ahí aparecía eso ok entonces ahí tenemos ya esta idea ya tenemos el campo entonces podemos encontrar la diferencia de potencial ¿verdad? encontremos la diferencia de potencial entonces aquí abajito entonces dice usted la diferencia de potencial de la placa positiva a la placa negativa de E punto DDS entonces usted ya sabe pues que el campo va en Rho ¿verdad? entonces el DDS pues va también en radial ¿verdad? entonces su DDS va a ser DDS Rho y entonces le va a quedar pues la integral de la placa positiva a la placa negativa integral de A B de Q sobre 2P Epsilon Rho L DDS Rho saca todos los que son constantes y se fija pues casi todo es constante ¿verdad? integral de A B de D de Rho sobre Rho y eso sabemos que es un logaritmo ¿verdad? Epsilon L logaritmo natural B sobre A vamos bien hasta ahí ya tengo prácticamente la diferencia de potencial ahí ¿verdad? en función del del campo eléctrico ¿verdad? y de la geometría ¿verdad? entonces para poder encontrar la capacitanza y entonces aquí me va a quedar que C luego dice usted C va a ser igual a carga entre esa expresión entre esta expresión que está acá y ya tengo prácticamente ¿verdad? todo esto igual se cancela la carga si se fijan y ya me queda la capacitancia la capacitancia nada más debe depender de la geometría si se acuerdan ustedes esto quedaría prácticamente por la operación aquella ¿verdad? de los extremos con extremos y medios con medios que le dicen la oreja ¿verdad? esto quedaría así yo que molesto con el Epsilon sub cero es la costumbre miren aquí es Epsilon logaritmo natural de B sobre A y tengo la capacitancia luego que ya tengo la capacitancia pues encuentro la resistencia les dicen ustedes entonces entonces la resistencia es igual a Epsilon Sigma 2pi Epsilon L dividido pues logaritmo natural de B sobre A y se cancele el Epsilon ¿tiene sentido que se cancele el Epsilon? ¿y qué me va a quedar? 2pi sigma ¿verdad? ¿cómo me queda esto? la resistencia se cancele el Epsilon y queda logaritmo natural queda aquí ¿verdad? prácticamente la resistencia lo voy a poner aquí para que me quede el espacio quedaría logaritmo natural de B sobre A dividido por 2pi sigma L ¿verdad? ahí está la resistencia que también debe depender de la geometría porque ambas dependen de la geometría resistencia y capacitancia y entonces finalmente dice usted la corriente eléctrica va a ser igual a I diferencia de potencial dividido por la resistencia que le va a quedar aquí logaritmo natural de B sobre A dividido por 2pi sigma L entonces la corriente va a ser igual a 2pi sigma L diferencia de potencial logaritmo natural de B sobre A y ahí está un poquito tedioso engorroso de varios cálculos intermedios ¿verdad? pero el problema está muy muy bonito usando las mismas ideas de resistencia y capacitancia y recordando que el material puede ser dieléctrico y puede ser conductor solo que en este caso como es conductor pues no es que no tenga propiedades de dieléctrico sino que son pequeñitas y si se fijan en el contexto final se terminan cancelando porque lo estamos tomando no como conductor no como capacitor sino que como resistor entonces al final se cancela la permitividad y así queda ¿cómo lo se siguió la idea? ¿sí? ¿sí? perfecto hay que irlo viendo despacio y hay que recordar bastantes cosas que ya vimos sí todo batado exactamente entonces hay que ir poco a poco hay que recorrer varias cosas entonces pilas ahí con eso le debo subir las clases todavía no se las he subido porque está un poquito apretado de trabajo espero desocuparme ya por la noche y ahí les actualizo las clases y les pongo verdad todo el día ¿de acuerdo? listo pues seguimos entonces el día de mañana se me cuida buen día listo buen día que estén bien listo